Las personas intersex somos aquellas personas que nacimos con cuerpos que varían respecto del promedio corporal femenino o masculino, que varían porque nuestros cromosomas son distintos, porque nuestras gónadas son distintas y o porque nuestros genitales son distintos. En todo el mundo, incluyendo los países de nuestro continente, la inmensa mayoría de las personas intersex somos forzadas desde el momento de nuestro nacimiento, durante nuestra primera infancia y hasta nuestra adolescencia, a someternos a intervenciones destinadas a normalizar la apariencia de nuestros genitales. Vivemos en una sociedad dicotómica, donde todo lo que se salga de lo que es ser un hombre estándar o una mujer estándar es visto como algo intolerablemente monstruoso y precisamente el personal, en este caso específicamente de salud, siempre hace estas cirugías para normalizar esos cuerpos y que encajen en esta sociedad. Lo que no ven a largo plazo son todas las secuelas que tienen estas cirugías normalizadoras en los cuerpos de personas intersex. Pueden ser secuelas a corto, mediano y largo plazo y que generan muchos sentimientos de culpa, de miedo, de vergüenza, tanto en los familiares de las personas intersex como en las mismas personas intersex. 26 years ago, a team of medical professionals discovered that I had XY chromosomes and internal testes, more commonly referred to today as partial androgen insensitivity syndrome. Immediately after that, a surgery was scheduled to remove those internal testes. I was one then. When I was three, another surgery was performed. This time, it was to reduce the size of my clitoris, which was judged to be half a centimeter too long. Then, when I was 11 and entering puberty, I underwent a third surgery. This time, it was to construct a more acceptable vagina via the method called a vaginoplasty. I was lied to and told that I had cancerous ovaries and that the doctors were saviors and saved me. Es por eso que nosotros identificamos a estas intervenciones como formas culturalmente aceptadas de mutilación genital infantil. El hombre de 41 años que ustedes tienen ante ustedes, hace mucho tiempo atrás, fue una chica de 14 años a quien, en el mismo momento en que se le informó que había nacido sin vagina y sin útero, se le informó también que era necesario cortar una parte de su intestino para crear una vagina en una cirugía. Y el propósito de esa intervención era asegurarse de que creciera para transformarme en una mujer que pudiera ser penetrada por un hombre. El fracaso de esa intervención es obvio. Y después de dos cirugías y después de seis años de dilataciones vaginales con un trozo de hierro llamado Bujía, de lo que puedo dar cuenta como efecto de esa intervención es la transformación del adolescente saludable que era en el hombre que soy, alguien que sobrevive como puede todos los días, la experiencia de haber sido violado a repetición, dormido en una mesa de quirófano. En la gran mayoría las personas intersex viven encerrados o encerradas en sus casas. Las familias no hablan de esto porque todo lo que tiene que ver con la sexualidad, todo lo que tiene que ver sobre todo con los genitales, es algo de lo que no se habla, es un tema tabú. Los niños que nacen con características de sexo atípicos son often subjetos a una asignación irreversible, dejando a ellos con una infertilidad permanente, irreversible y causando un sufrimiento severo mental. Nosotros merecemos tener la oportunidad de experimentar la vida, la amor y la pursuit de la felicidad con nuestros cuerpos originales hermosos en intactos. Muchas gracias. Gracias.